Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Virgo, veremos qué te tiene deparado este maravilloso horóscopo semanal. Aquí te dice, en la cuestión laboral, te dice el universo que esta semana estarás nuevamente cosechando todas esas semillas que tú has sembrado, todos esos frutos que tu trabajo comienza a dar, los vas a comenzar a cosechar. No dejes de trabajar desde el amor, desde la pasión por lo que tú estás haciendo. En tu trabajo, en esa oficina en donde tú estás laborando, a veces eres muy juzgado, muy juzgada y criticado o criticada porque te dicen, oye, es que tú eres muy entregado a la empresa y la empresa no te da lo que realmente te corresponde. Pero eso ya es decisión tuya, eso ya es decisión de cómo tú te sientas. Tú te sientes pleno, plena, te están dando muchas oportunidades. Eres una persona que tú te enfocas en el trabajo y lo estás disfrutando. Así que esta semana no hagas caso a ningún comentario. Lo más importante es cómo tú te sientas y lo que tú estés viendo de resultado en base a tu trabajo. En tu negocio, de igual manera, te dice el universo que estás trabajando bien, vas por buen camino, estás tomando decisiones adecuadas, estrategias muy importantes que te están llevando al éxito y a la prosperidad. Así que muchas felicidades porque estás saliendo adelante desde esa energía de éxito y prosperidad en tu vida. Aquí en el amor te dice el universo que se está haciendo justicia, se está haciendo un juicio en el cual tú, en esta nueva oportunidad que el universo te está dando, estás poniendo, no es que estés poniendo trabas, tú estás como viendo realmente la situación, qué te conviene, qué no te conviene, qué es lo que puedes hacer hoy en esta nueva relación. Estás tomando una muy buena conciencia de no repetir las conductas de lo que hacías en las relaciones pasadas. Aquí tú estás tomando una conciencia totalmente diferente y te estás dando cuenta que si realmente quieres convivir en una relación en donde haya amor, comprensión, tolerancia y respeto, tienes que poner de tu parte y tienes que hacer algunos cambios de juicios y actitudes. No cambiar tu esencia, pero sí darte una visión diferente de lo que es el amor y de lo que es la relación. En tu matrimonio te dice el universo que la familia se está conformando, la familia se está uniendo de una muy buena manera, hay mucha energía positiva en tu casa, únicamente hay que saberla canalizar. Yo te recomiendo que para esta semana utilices algún incienso de sándalo o de salvia blanca. Esto va a ayudar a que esta purificación se termine de generar en tu hogar y obviamente comience esta unión, comience esta pasión que los está uniendo como familia. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que estás listo y estás lista para levantar tus brazos y decirle al universo, yo, nombre y apellido, estoy listo y lista para conocer al amor indicado en esta semana. Y vas a ver cómo inmediatamente te responderá. En general te dice el universo que estás bendecido, tienes una gran bendición y todos esos proyectos que tengas en mente se van a llevar a cabo porque estás bendecido desde tus padres, aunque ya no se encuentren o alguno de los dos ya no estén, estás siendo protegido por el amor más puro que es el de los padres. Así que adelante, sin ningún miedo, sin ningún prejuicio, lánzate esta semana a la vida, trabaja, disfruta, trata de mantener todos tus instintos equilibrados, el instinto material, el instinto emocional, social y sexual. Disfruta de todos los placeres que la vida te da y vas a ver cómo comenzarás a tener mayor libertad y mayor sensación de éxito y de prosperidad. En los ángeles te dice este maravilloso mensaje que esta semana estarás bien equilibrado, equilibrada, así que vas por muy buen camino. Tu vida empieza a reestructurarse de una mejor manera y eso el universo te lo está premiando. Trata de conseguir alguna imagen de elefante, de búho, de balanza o el símbolo de tu signo en plata para que lo traigas colgado siempre a tu pecho y vas a ver cómo esto te servirá de un muy muy buen amuleto para esta semana y bueno, pues de aquí en adelante. En tu suerte te dice el universo que tu día de la suerte es el martes, tu número de éxito y prosperidad es el 8 y el color que te va a ayudar a tener este equilibrio en tu vida es el color gris en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.